Hola que tal amigos de Playpro y aquí estamos listos en la Codeme Una jornada más en la Lexfa Femenil El equipo de los Frailes enfrentando a High Voltage En la ceremonia de Capitanes, en un momento más haremos inicio a este encuentro Listos, derecha, listos, izquierda Vienen la patada, sale de terreno de juego y empezará la ofensiva El escuadro de Frailes en la yarda 20 El equipo de Frailes buscando con el receptor de cada lado de la carrera Por el lado de la derecha, vamos a ver, encuentra ahí parece el espacio Pero lo alcanzan a tomar por la cintura a esta jugadora Empezará la segunda oportunidad a horas con 9 yardas para avanzar Segunda oportunidad Carrera que iba directa buscando ahí la carrera, la buena ganancia Excelente para la segunda oportunidad, vamos con el tercer down y 4 yardas y media por ahora Y de tercera oportunidad pichada por el lado izquierdo Vamos a ver si busca, ya consigue una excelente ganancia Le falta una chica y touchdown Primera notación para la escuadra de los Frailes En este primer cuarto del partido, vámonos ahora por el intento del extra Viene, Corvac busca el pase por el lado izquierdo Es bueno, marcador se va a poner 8 puntos para los Para las chicas de Frailes Cero todavía para High Voltage Primer cuarto del encuentro Primera patada Y ahora el equipo de High Voltage Primera oportunidad En la yarda 20 Iniciamos ofensiva Primera de esta escuadra para el primer cuarto High Voltage busca la carrera por el lado de la derecha Y ahora la esquina intenta salir Es el pase peligroso Segunda oportunidad Segunda oportunidad No tiene por donde escapar Finalmente es derribada Viene en tercera Tercer oportunidad High Voltage Busca el pase Se arrepiente Decide por el lado izquierdo Buscando conseguir yardas Para el primer 10 Va a conseguir alrededor de 7 No es lo suficiente Quedará con cuarta oportunidad Cuarto down Incompleto vuelo española le pega La chica de Frailes Van a abarcar la interferencia Voltax buscando la carrera por el lado derecho Del treno del juego Parece que se escapaba Pero Lo no es suficiente Para burlar la defensiva de Frailes Entra tercera La tercera oportunidad Y completo el paso Bueno ya Con esa jugada Con esa jugada Nos vamos a la primera oportunidad Para Frailes Una excelente carrera Parece que se va a escapar Con velocidad 6 puntos más Para la escuadra de Frailes Vamos a ver Que intenta en esta ocasión Correback rola Se va a quitar el primer contacto No parece que no Si se lo quita Busca el pase Es completo Touchdown Dos puntos más Para la escuadra de Frailes Nos vamos Con 16 puntos Para la escuadra De la universidad Del Tepeyac Cero puntos Para High Voltage En este primer cuarto De la encuentro Y de la patada High Voltage Busca Hay problemas Para tomar el balón Ya viene Y decide hacer Down En la yarda 1 Una decisión Un tanto arriesgada Pudo haber incluso Haber hecho El down Antes Finalmente Decide Que es buena idea Empezar desde la yarda 1 High Voltage Al ataque No hay problemas Con el primer pase Volar en pañuelos Y en esta carrera Con el máximo avance Van a quedarse Por detrás De la área de golpeo Perdiendo Otro par de yardas Y bueno Con esta jugada Finalizamos también El primer cuarto Del encuentro Vámonos Al complemento De este primer medio Segunda oportunidad Alrededor de 14 yardas Por avanzar Loneback va a ser capturada Dentro de la línea De golpeo Es Safety Son dos puntos Para Frailes Y en regreso Y en regreso Por parte de Frailes Vamos a ver hasta donde llegan Se quita el primer contacto Sigue de pie Vámonos Hasta la yarda Número 8 Y ahí esperaremos A ver Que indican Es español Y bueno Con esta jugada Otro 6 puntos Para el equipo De Frailes Vámonos Al intento Del extra Completamente sola Va a recibir El avoy De otros dos puntos 24 totales Para la escuadra De Frailes En este segundo cuarto Del encuentro Vamos al intento Del extra Dos puntos Segunda oportunidad El paso es completo Se quitan los primeros contactos En el tercero Se estanca un poco Pero consigue Una buena ganancia High Voltage Busca Relado por el lado De la derecha Cuarta oportunidad Vamos a ver Tiene el pase Incompleto Casi interceptado Número 19 Y ya la primera oportunidad Para Frailes Bueno ya se reviene Ahora la segunda oportunidad Para la escuadra De Frailes 10 yardas Por recorrer Ahora va con la resbalada Esta gran corredora Que sigue corriendo Y no la van a detener Consigue alrededor De 6 yardas Nos vamos ya Por el tercero Tercera oportunidad Alrededor de 4 yardas Por avanzar La carrera Busca Ganar la primera oportunidad Finalmente se queda Únicamente con 2 yardas Y ya el cuarto Cuarta oportunidad La resbalada Para Frailes Vamos a ver Ya es el corte Comienza a ganar Más yardas Buscaba Y vamos a ver Si con el máximo avance Conseguira el primer y 10 Mira la primera oportunidad La segunda oportunidad Para la escuadra De los Frailes Buscando la carrera Ya es derrubada Segunda oportunidad Le vuelven a volar En centro A esta jugadora De Frailes Tiene que acostarse Sobre el balón Y dejar morir La jugada En tercera oportunidad Y larguísimo El avance Bueno ya El oficial Nos ha indicado En la jugada anterior Que restan Un minuto En el campo Suficiente Para Aumentar la ventaja O Simplemente Acortarla Dependiendo Quien sea El que note Tiempo fuera Viene la escuadra De los Frailes Buscando esta Reversible Con esta carrera Que Doble Reversible Confunde un poco A High Voltage Le consigue Le consigue Buen Y Completo El pase Vámonos ya Por esta Cuarta Oportunidad Esperemos A ver Cuarta Oportunidad Viene la escuadra Para la escuadra De High Voltage Tiene una buena ganancia Se sigue quitando contactos Pero finalmente Ya es tomado Bueno con esta jugada Anterior Finalizamos el primer cuarto Del encuentro 24 puntos Para la escuadra De Railes Cero Para High Voltage Primer medio Finaliza Vámonos Al descanso Y en un momento Regresamos Al tercer cuarto Con problemas Para el regreso Inicia la tercera parte De este partido La carrera Por parte del equipo De las High Voltage Se quedará cerca De la yarda Número 7 Desde ahí La primera oportunidad Hace la carrera Por el lado izquierdo No van a tener ganancia Nos vamos ya Por el segundo High Voltage Busca el pase Vamos a ver Lo tiene Incompleto Parecía Que pudo haber Ahí Una buena jugada Nos vamos ya Por este Segundo down Tercer down Y esperemos Porque hay pañuelos Primera oportunidad Para High Voltage Segunda oportunidad Y volaron Los pañuelos Para el equipo Para el equipo Y otra vez Movimientos Ahí en contra De la escuadra De Fridays No he intentado En esta jugada Cuando de repente Centro Muy Pasado Tres yardas Enormes Esqueábamos Por este Tercer down Tercer oportunidad Tres yardas Viene carrera Por el lateral izquierdo Vamos a ver Hace el corte Sigue ganando Yardas Touchdown Seis puntos Frailes Vámonos Al intento Del extra En el pase Vamos a ver Por el lado izquierdo Es bueno Un punto más Marcador Se pone 31 Para el equipo Frailes Cero Para la escuadra De Hive Vulte Problemas para tomar El balón Comienza el regreso Vamos a ver Seguir el primer contacto Sigue de pie Vamos a ver Todavía En la carrera Ya sale De terreno de juego Pero Conseguir un excelente Ganancia A esta jugadora De Hive Vulte Viene Hive Vulte Con el engaño Corvac Se lleva el ovoide Decide jugarla personal Tercera oportunidad La pichada Muy buena pichada Por el centro Consigue una buena ganancia Busca el pase Apenas pintadito Pero Incompleto Bueno Con esta jugada Iniciamos Cuarto cuarto Del encuentro Vino ofensiva Para Frailes Pase Incompleto Busca el pase Uy No se queda con el La onus Número 64 Deja el Tercer Dado Tercera Oportunidad Una excelente Jugada Nadie lo ve Todas Se quedan Con el engaño Touchdown Ahora viene ya El intento de conversión La tierra de nadie Se quedan únicamente Con los 6 puntos Teníamos 31 Y otros 6 De esta anotación Son 37 puntos Para la escuadra De Frailes Y 0 Para High School Tres Listas Derecha Listas Izquierda Más Listas Raí Tris Quote I Tris Tris Tres Tres Mis Divis Tres Tris Y Se